Llegó la actualización 29.01 de Fortnite, y que podemos decir, realmente es la peor actualización que hemos tenido en mucho tiempo, pero era hasta cierto punto esperable. Tuvimos la llegada del subfusil de tambor, la llegada de las cadenas de Hades, el mini escudo burbuja, pero algo malo es que no se agregó ninguna sección a la API, por eso hoy no tuvimos video de las próximas o las skins que regresarán a Fortnite. Algo que se anunció y que probablemente si es algo bueno, es que tendremos la llegada de Fortnite Rocket Racing y Fortnite Lego al modo creativo, por así decirlo el modo UFN, ya saben que es el creativo 2.0 y que ha sido bastante bueno. Tal vez es algo de lo que destacó en esta actualización, tuvimos la llegada del nuevo Midas, al menos en esencia, ya que estará disponible en la tienda hasta el día 26 de marzo, aunque antes de eso podrás conseguirlo de manera gratuita ya que se realizará la copa Midas, donde obviamente podrás conseguir la skin totalmente gratuita llegando a tops altos dependiendo de tu región, esta se realizará el día 24 de marzo, será en solitario y consiguiendo 8 puntos obtendrás una pantalla de carga gratis, aunque como les menciono llegando a un top alto puedes conseguir la skin. Si te interesan más recompensas gratis se ha confirmado el evento que ya ha comenzado de Midas, además de que se agregó su modo de juego del suelo Slava, pero tendremos varias recompensas gratis que se irán consiguiendo con el paso de los días al completar misiones. Estas recompensas gratis se dividirán en 5 fases y estarán disponibles en las fechas que les mencionaré a continuación, el Ascenso de Midas que ya está disponible el día de hoy, Ed to Brutus que estarán disponibles el día 20 de marzo, después tenemos Jules contra el Toque Dorado que estarán disponibles el día 25 de marzo, después el Mito de Midas que estarán disponibles el 27 de marzo, y finalmente el Gran Ataco al Yate Marigold que estará disponible el 28 de marzo, completando 6 misiones desbloquearán el Graffiti Medallón de Cerbero, si completas 12 desbloquearás el Accesorio Mochilero Rosa de la Avaricia, y si completas 18 desbloquearás el Ala Delta Reina Dorada, en general todas estas recompensas que están viendo son gratuitas. Obviamente completando las misiones que les comento, al parecer esta actualización fue únicamente para corregir algunos errores y agregar el evento de Midas, la skin como tal todavía no está en los archivos, pero como les menciono ya tiene fecha para el día 26 de marzo, además por supuesto para agregar el modo de juego el suelo es lava o el suelo es oro, en este caso por Midas, quizá un poco decepcionante esta actualización, pero la próxima semana deberíamos tener a la actualización 29.10, que debería ser una actualización mucho más grande, esperemos esta vez que haya nuevas skins y vuelvan skins a la tienda, obviamente la información la tendrán aquí en el canal, mientras tanto puedes ver este video donde hablamos acerca del porqué de las malas tiendas que ha habido últimamente en el juego, Game Over, nos vemos en la próxima.